El terremoto del 15 de agosto Si en casos de emergencia la vida humana es lo primordial, pasada la catástrofe debemos tratar de reparar los daños que ésta nos ocasionó. Nuestro patrimonio cultural se ha visto seriamente afectado. Solo en la ciudad de Ica el 32% de sus monumentos se han perdido. A partir de la fecha lo que hay que hacer es un diagnóstico en el caso del patrimonio cultural para ver en contacto con esa realidad. Conocemos cuáles son los sitios que hay, qué es lo que ha pasado con estos sitios, cuáles son los efectos que han habido como resultado de este movimiento tectónico. Y en base a este diagnóstico hacer los planteamientos necesarios para que se pueda restaurar, en el caso que esto sea lo conveniente, o preservar el patrimonio de futuros movimientos sísmicos. Los arquitectos y las autoridades que deciden no deben implantar en un centro histórico un edificio moderno que le restaría valor histórico, sino procurar respetar con los planos existentes la fisonomía que tenía el edificio colapsado. Lamentablemente, lugares como el templo de San Clemente en Pisco y la formación rocosa de Paracas, la catedral, han sido totalmente destruidas por el terremoto. Sin embargo, hay otras construcciones que han resistido el paso de sismos y del tiempo, como la civilización de Caral. Otra de mis grandes preocupaciones es que si bien se está hablando del lado del rescate y el apoyo humanitario, no se está hablando del rescate monumental de todas aquellas maravillosas edificaciones, tanto precolombinas como coloniales, que se han visto afectadas por este tremendo terremoto y maremoto. Para darte un ejemplo, la hacienda mejor conservada y tal vez la única que ha sobrevivido del siglo XVII en el tiempo, en Chincha, que es la hacienda San José, tiene un 75% de daños y el gobierno y el Instituto Nacional de Cultura no se han manifestado en cómo apoyar a este grupo, por más que sea privado, para rescatar, que no se nos pierda este monumento nacional. El problema no está en el adobe, el problema está en utilizar el adobe sin considerar las condiciones que tiene ese territorio y por tanto debe tener las estructuras a las cuales se adicione el adobe u otro material. ¿Cómo ayudarlos y organizarlos para que sin que pierdan la tradición y costumbre cultural de sus pueblos vayan a emigrar a nuevas tecnologías, entre comillas, modernas, que nos sigan apartando de la conservación de todo nuestro patrimonio? Caral no ha sido afectado por el terremoto, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. La ley 28.296 es la ley general del patrimonio de la nación, pero no estipula la protección de este en casos de desastres naturales. El derecho internacional en sus diferentes ámbitos establece una serie de obligaciones para los estados en cuanto a medidas de prevención relativas a la protección de los bienes culturales. Y esas medidas, en buena parte, al margen del contexto, sea de conflicto armado, sea de desastres naturales, son medidas similares. Es decir, el hecho de identificar los bienes culturales que un estado tiene en estricto, el hecho de catalogarlos, el hecho de inventariarlos, el hecho de establecer refugios en caso, en una situación crítica, los bienes culturales debieran ser trasladados de un lugar a otro, el hecho de señalizarlos, el hecho de instruir a las autoridades que en su momento vayan a tener contacto con esos bienes culturales para efectos de que sepan cómo conducirse. Lo que hay que insistir es que lo importante son las medidas preventivas, porque en el momento de una situación de crisis, sea cual fuera esa situación, ya no hay posibilidad de actuar con coherencia, sino que las autoridades no han pensado en cómo van a definir su actuación y su coordinación, lo que sería defensa civil o las propias autoridades específicamente competentes en materia de bienes culturales. Acorde al Instituto Nacional de Cultura, parte del financiamiento para la restauración de ICA contará con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Fundación Príncipe Claus, así como también del Fondo de Reconstrucción del Sur. También es importante señalar que el apoyo del sector privado local será fundamental para esta titánica tarea. El patrimonio cultural debe recibir la atención de todo el Estado peruano, pero también de la sociedad civil y de la empresa privada. Pero para ello debemos recuperar leyes que antes habían, que daban incentivos tributarios para aquellas empresas que invertían en la puesta en valor o en la conservación del patrimonio cultural de la nación. Esas fueron derogadas en algunos gobiernos y yo creo que debemos hacer el esfuerzo de recuperar esas leyes. El patrimonio cultural es un valor no sólo para el desarrollo turístico, que es a veces lo único que se ve, es un valor para las poblaciones actuales porque nos da la continuidad histórica que hace que al compartir una historia y al compartir cultura nos cohesionemos como miembros de una sociedad.